Dejé la amiguita mía, porque nada la conformaba Mientras más le daba, entonces era que pedía Le compré una casa y un carro, vale más Como son las cosas, me seguía pidiendo más Ahora que está con otro, qué contento, qué chayón Pobre de ese amigo, no sabe lo que se llevó Dejé la amiguita mía, porque nada la conformaba Mientras más le daba, entonces era que pedía Le compré una casa y yo un carro alemán Como son las cosas, me siguió pidiendo más Ahora que está con otro, qué contento, qué chayón Pobre de ese amigo, no sabe lo que se llevó Dale ahora tú, que ya yo le di Dale ahora tú, y serás feliz Dale ahora tú, que ya yo le di Dale ahora tú, y serás feliz Dale ahora tú, que ya yo le di Dale ahora tú, y serás feliz Dale tú, que ya yo le di 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 ¡Sigue el viento de los muertos!